Este es un espacio de interés público presentado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Se consolida la patria grande y continúan las obras en favor de la calidad de vida de todo el Ecuador. Vías, fomento turístico y vivienda son una realidad que se construye con trabajo permanente. Iniciamos. Informe semanal del gobierno a sus mandantes. Recursos del petróleo al servicio de los habitantes amazónicos. Con entusiasmo y optimismo, los habitantes del sector Playas del Cuyabeno acompañaron al presidente Rafael Correa y al vicepresidente Jorge Glass en la inauguración de la primera ciudad del milenio. Una moderna comunidad construida para los habitantes amazónicos con una inversión de 20.2 millones de dólares provenientes del 12% de utilidades petroleras del campo Pañacocha y que cuenta con viviendas avaluadas en 60.000 dólares. Todos los servicios básicos. Cableado soterrado. Servicio de internet. Ciclovía. Planta de aguas residuales. Mercado. UPC. Centro de salud. Escuela. Canchas deportivas. Y estación de bomberos. Esta primera ciudad del milenio demuestra los beneficios de una extracción petrolera social y ambientalmente responsable. Ecuador y Bolivia afianzan la construcción de la patria grande. El fortalecimiento de la integración regional a través del ALBA, UNASUR y CELAC, así como el uso responsable de recursos naturales para superar la pobreza, fueron algunos de los temas tratados por el presidente Rafael Correa y su homólogo boliviano Evo Morales. En el marco de su encuentro binacional con sede en el hermano país andino y que culminó con un emotivo acto en la región del Chaparel, donde los movimientos sociales de trabajadores y campesinos de Bolivia manifestaron su apoyo a los dos jefes de Estado y rechazaron la campaña de desprestigio emprendida por Chevron contra el Estado ecuatoriano. Varias son las obras de infraestructura que se construyen en Sucumbíos. En una intensa jornada de trabajo, el presidente Rafael Correa recorrió varias obras en Lago Agrio, como el Puente sobre el Aguarico, que unirá a Lago Agrio con el Coca, el Centro de Atención Ciudadana y el Hospital Provincial, tres infraestructuras que estarán listas en 2014. Asimismo, el jefe de Estado llamó la atención a los responsables de los retrasos en la construcción del Parque Ecológico de la capital de Sucumbíos. Ecuador conmemoró el triunfo de la democracia. Con tristeza, pero también esperanza, cientos de ciudadanos acompañaron al presidente Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glass y a los familiares de los caídos el 30 de septiembre de 2010 durante un relevo de guardia especial en el que se recordó el tercer aniversario en el que la ciudadanía impidió un intento de golpe de Estado ejecutado tras una sublevación policial. Con gratitud, el jefe de Estado destacó la memoria de las víctimas y la valentía de la ciudadanía que ese día salió a las calles a defender la democracia. Orellana cuenta con un nuevo hospital provincial. 145 mil habitantes de Francisco de Orellana se benefician desde el mes de abril del Hospital Provincial, que fue inaugurado oficialmente la semana pasada por el Ministerio de Salud. Con una inversión de más de 13 millones 800 mil dólares, la Casa de Salud brinda atención médica a las 24 horas con una capacidad de 60 camas para hospitalización y 15 camillas en el área de emergencia. 188 mil habitantes se benefician con nuevo corredor periférico en Ibarra. El nuevo corredor periférico de Ibarra, financiado por el Banco del Estado, con un monto de 2.844 millones de dólares, se inauguró el sábado 28 de septiembre con motivo de las fiestas de la Ciudad Blanca. La nueva vía, con un ancho de 30 metros, va desde la Autovía Ibarra-Otavalo, en el sector de Chorlaví, hasta la Avenida Eugenio Espejo y mejorará la movilidad urbana de la capital imbabureña. Reasentamiento SUA con un 70% de avance. 135 familias de bajos ingresos económicos del sur de Atacames, que fueron afectadas por el desbordamiento del río SUA, contarán con viviendas dignas gracias al apoyo del Gobierno Nacional a través del MIDUBI. Con una inversión de alrededor de 1.800.000 dólares, las unidades habitacionales de este reasentamiento registran un avance del 70% y su terminación está prevista para noviembre próximo. Gracias a la institución, lo que es MIDUBI, que abre puertas para todas las personas que necesitamos trabajar, especialmente de todos los sectores, y dando apoyo a las personas del sector que están situados los proyectos. Gobierno brinda mantenimiento a la vía Pelileo-Baños-Puyo. Para contar con una vía de carácter nacional, en óptimas condiciones, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejecuta el mantenimiento por resultados de la carretera Pelileo-Baños-Puyo, obra que conecta Tunguragua y Pastaza gracias a una inversión gubernamental de 15 millones de dólares, que beneficia el aumento del turismo y comercio de la zona. Antes era la carretera súper mala, había unos abismos bien grandes, que hemos tenido muchos accidentes de tránsito, pero ahora gracias a los túneles el turismo ha crecido y nos visita gente de todas partes, turistas nacionales y extranjeros. Vulcanizadores del país mejoran sus condiciones laborales. 114 propietarios de Vulcanizadoras son parte del programa Socio Vulcanizador, que hasta agosto de 2013 logrará modernizar 30 talleres a nivel nacional, convirtiéndolos en lugares de trabajo y servicio dignos, además de permitirles ser también centros integrales que oferten diversos servicios de información turística para viajeros que se desplazan a nivel nacional. Yo al señor presidente también le agradezco en primer lugar por el proyecto que ha hecho por todos nosotros los maestros vulcanizadores. En Ecuador se siembra caña de azúcar para producir biocombustible. 250 familias de productores de la cooperativa La Indiana y de la Asociación de Trabajadores Autónomos 27 de octubre en el Cantón Naranjal se beneficiarán con la primera siembra de caña de azúcar que será utilizada en el Proyecto Nacional de Agroenergía, una iniciativa que permitirá producir en aproximadamente 300 hectáreas biocombustible. Personas con discapacidad disponen de la primera página web accesible a sus necesidades. www.ctedis.gov.ec es la primera página web accesible en el Ecuador que garantiza el acceso a las tecnologías de la comunicación y la información a las personas con discapacidad, con herramientas como dispositivos de audio y lectores de imagen que se ajustan a las personas con diferentes tipos de discapacidad, entre ellas auditiva, visual y baja visión. Adultos mayores celebran su día. 15.300 adultos mayores son atendidos con distintos servicios en todo el país a través de los convenios, conciencia social sobre rieles y cooperación interinstitucional. Así se dio a conocer en el Festival de Promoción de la Música y Arte del Adulto Mayor para el Envejecimiento Activo, evento organizado con motivo del Día Nacional e Internacional del Adulto Mayor. En lo que va del 2013, el Gobierno Nacional, a través del MIES, ha invertido en el bienestar de nuestros abuelitos más de 9 millones de dólares. Ecuador reduce la brecha digital. En un esfuerzo por brindar acceso al conocimiento de herramientas digitales y tecnológicas a toda la ciudadanía, el aula móvil del Mintel esta vez visitó la parroquia Montalvo, a 20 minutos de Ambato, Tunguragua. En esta unidad móvil, las personas de las poblaciones visitadas pueden tener su primer acercamiento con las ciencias de tecnología a través de capacitaciones y mejorar sus posibilidades de desarrollo humano. Nos despedimos con un fragmento del Enlace Ciudadano. Gracias por su compañía y hasta la próxima semana. Aquí en Amazonía está la venganza de todo un pueblo contra los conspiradores, los violentos, los retardatarios, los tirapiedras. Aquí está la venganza de la revolución ciudadana tanta infamia. Nuestra venganza personal es la escuela Bosco Bisuma. Nuestra venganza personal es el puente sobre el majestuoso Napo en Coca. Nuestra venganza personal es el aeropuerto de Etena, el hospital del Puyo, la troncada amazónica con al menos 5 ramales de unión con la sierra y con la costa. Todas obras antes impensables en la Amazonía. Nuestra venganza personal es la Universidad Iquian. Las becas para nuestros jóvenes, los estudiantes amazónicos preparándose en medicina en Cuba. Y ahora, entre tanto tirapiedra, ante tanto discurso vacío del ecologismo infantil, ante tanta falta de escrúpulos y de amor por la verdad de la prensa de siempre, ante tanta satanización del petróleo y del extractivismo, nuestra venganza personal es esta maravillosa comunidad del milenio. Este fue un espacio de interés público presentado por la Secretaría Nacional de Comunicación.